¿Qué son las 10 películas de la lucha libre? Tenemos el fantasma contra la maldición de la pirámide y el fantasma contra la maldición de la urna maldita. Hay muchos fenómenos dentro de este género, hay muchos otros géneros que se fusionan en este género. En este caso estamos haciendo un focus a las películas de lucha libre y terror, pero hay películas de lucha libre y comedia, lucha libre y drama, documentales. Se considera que en México se acuñó, se incubó, sentó sus bases para llamarlo puntal. ¿Cuáles son esas bases? En una película de luchadores tú tienes que ver escenas de lucha libre o que el protagonista es un luchador, porque hay películas que son consideradas dentro del género que no hay escenas de lucha libre, como las películas de Neutrón, El Enmascarado Negro. En el extranjero hay películas en donde no hay escenas, pero hay la figura de este héroe que para el mexicano también es el luchador profesional. Y en el extranjero inclusive hay lugares del extranjero, no en todos, en los que se cree que el luchador o las películas del santo, de Blue Demon, eran de ficción, es decir, que sí son de ficción, pero la lucha libre no es una ficción, es una realidad, es una actividad de México, es una industria cultural. En México la lucha libre como espectáculo deportivo profesional se considera que se fundó en 1933 con la primera función de la Arena México. Es como muchos consideran que se funda la lucha libre profesional en México. Hay antecedentes, antes de eso se presentaba en teatros, en circos, y en México uno de los primeros lugares donde se presentó la lucha libre fue en el cine. Te podría decir que en México el luchador primero fue un héroe cinematográfico, antes que un luchador. Bueno, una película que realmente me gusta mucho, es muy buena, es Santo contra el Doctor Muerte, que es con la que se abre el ciclo. Era la película favorita también se dice del santo, del mismísimo santo. Está muy bien hecho, está bastante emocionante. Curiosamente esa película es como del tipo de aventuras, del género de aventuras, pero también tiene que ver el horror ahí. Es una historia bastante bizarra, es un doctor, un científico loco que además es un personaje bastante recurrente en el cine de luchadores, de terror. El científico loco, el científico loco que secuestra a luchadores para crear a su Frankenstein luchador. Es una película bastante bizarra pero divertida. Agradecemos a películas Rodríguez además que el ciclo valga el comentario para decir que también los festivales de cine no se pueden lograr sin el apoyo de los productores. Entonces a los amantes del cine de terror, de horror, ciencia ficción, géneros, fantástico, gore, vengan a macabro.